Bienvenidos a la cuarta semana de Juegos Olímpicos. Esta semana me acompaña Dania. Ella trabaja en campamento y honestamente es una verdadera reina que nos va a acompañar. Así que vamos a jugar tres juegos simples. Un juego ya lo jugamos hace una semana. El otro juego ustedes ya conocen muy bien. La pueden conocer como X y círculos o también como gato y ratón. Así que vamos a jugar ese juego, Dania y yo. Y este juego les pido que juegan con sus amigas, con sus amigos, con sus padres. Realmente con quien ustedes prefieran pueden usar los marcadores que tienen en su kit. Y comenzaremos con el juego. Entonces el chiste es de agarrar tres X o tres círculos en una línea. Y también hay una técnica para siempre ganar, pero es un secreto. Bueno, pues sí, así se juega gato con ratón. Así que honestamente este es un juego que yo espero que ustedes ya sepan jugar y es súper divertido. Ahora el segundo juego se trata de encontrar... El segundo juego se trata de que ustedes encuentren artículos en su casa. Así que ahorita tienen... Esta Dania va a contar cinco segundos de su mano. Y ustedes ahorita tienen que traer estos artículos o esta categoría de artículos o encontrarlos en su casa o traerlos consigo mismos. Así que Dania va a contar y ahorita tienen cinco minutos, cinco segundos para encontrar algo que sea comida. Van, vayan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, ok, entonces espero que ustedes ya tengan algo de comida o vean algo de comida y lo hayan localizado. Ahora tienen que encontrar algo de la naturaleza, ya sea pasto, roca o flor. ¿Listos? Cinco, cuatro, tres, dos. Oh, Dania ya lo tienes. ¡Ganó! Que ya ganó, entonces espero que jueguen este juego en su libro de actividades. Les vamos a dar diferentes categorías que ustedes pueden buscar. Entonces el tercer juego es un juego que aprendimos nosotros en la segunda semana. Es el juego de cinco segundos. Entonces en este juego van a tener cinco segundos para pensar en cinco cosas que caen en esta categoría. Así que yo le voy a decir una categoría a Dania y ella me va a tener que dar cinco cosas. Entonces lista, Dania, tienes cinco segundos para decirme cinco tipos de animales en español. Vas, tienes cinco segundos para decirme cinco cosas. Tienes cinco segundos para decirme cinco cosas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco cosas para... Gato. Cinco segundos para darme animales. Vas. Gato, perro, vaca, mariposa y... ¡Ya perdió! ¡No! ¡No! Bueno, para la próxima. Pero en su libro de actividades les vamos a dar diferentes categorías que pueden usar. Y espero que se diviertan mucho. Muchas gracias por acompañarme esta semana, Dania. Y espero que tengan un maravilloso día y una maravillosa semana. Y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Bye!